100% cumbia, 100% cumbia, 100% cumbia Con el sello y la firma, antes de irse Con el sello y la firma, antes de irse Música Empezando a los 15 años Agradeciéndose su preferencia Cumbia Cumbia Con el sello y la firma, antes de irse Solo Buena música, música, música DJ 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 Papacito 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 Papacito